vamos con el segmento del boricua dominicano el boricua de miche ahí está el luis silva desde boston sabroso yo no sé si viste a la gloria trevi llevándole una serenata al marido y es linda ay si es gloria trevi que me encanta me encanta gloria trevi ya tiene un vídeo este vídeo que se llama me querían matar recuerda la canción ella que está todo mojada así en medio de la lluvia en el patio guau pero esta gloria trevi de ahora no se parece a esa la del vídeo dime fíjate se ve bien diferente pero papá recuerda que ella ya tiene sus añitos y esa mujer se arreglan esto se arreglan otro pero como quiera está preciosa pero ya jaira pero ya jaira tiene sus añitos y se hace una pregunta luís que ella que le llevó esa serenata al esposo verdad porque fue el esposo que le llevó la serenata es porque esa relación es porque esa relación está demasiado bien vamos a estar claro que esa relación está demasiado bien bueno bueno en este caso hay dos cosas o las cosas están muy bueno sufría de eso de que cuando amanecíamos no sé cada vez que uno lo miraba cuando nos levantaba ya tienen los pantaloncillos abajo pero bueno los calzoncillos abajo pero bueno vamos allá vamos allá vámonos con el segmento del boricua dominicano el boricua de miche ahí está el luis silva desde boston sabroso vía yo no sé si viste a la gloria trevi a la gloria te llevándole una serenata al marido y es linda ay si es gloria trevi que me encanta me encanta gloria trevi ya tiene un vídeo este vídeo que se llama me quería matar te acuerdas la canción ella que está todo mojada así en medio de la lluvia en el patio guau pero esta gloria trevi de ahora no se parece a esa la del vídeo dime fíjate se ve bien diferente pero papá recuérdate que ella ya tiene sus añitos y esta mujer se arreglan esto se arreglan a otros pero como quiera está preciosa pero ya jaira tiene sus añitos y se ve durísima también creo que lo que si no no ya era nada más no este la maría ahora yo tengo una pregunta luís ella que le llevó esa serenata al esposo verdad porque fue el esposo que le llevó la serenata es porque esa relación está demasiado bien vamos a estar claro que esa relación está demasiado bien bueno bueno en este caso hay dos cosas o la cosa está muy buena o la cosa está perfectamente bien si pasó algo pasó algo pero veanlo por el lado positivo luís sí sí gloria trevi le lleva una serenata a su esposo es porque esa pareja está bien es porque llama ese hombre pero tú como venenoso que eres ya quiere decir que hay un problema y ella quiere allá ante sí hombre diablo luís fresco luís que venenoso tú eres dale dale yo te lo digo por experiencia propia a veces uno mete las patas a veces se mete las patas y ver hermano yo me acuerdo en mis tiempos viste en mis tiempos y hacer un montón de cosas cuando cometía mejores bien en terribles y cosas que para acá para que ya tú sabes volviéramos otra vez contigo que estuviera bien que tú sabes que tú sabes que yo digo cuando el hombre sabe que mete la pata y se pone de que lleva regalitos ensalzar la mujer le está diciendo si yo lo hice tú tienes que mantener el no el no y ponerte guapo que ella vea que tú estás guapo porque tú tienes que aprender a manejar situaciones porque cuando la muerte dice tú te vas con otra pelea no te dieron esa noche y tú bailes y vienes que con flores chocolate y vainitas de que allá está tú le estás firmando que ella tenía la razón usted como hombre tiene que ponerse guapo también guapo también para no delatarse pero miren hermano yo está yo tenía una relación y estaba perfectamente bien todo está muy bien sí y fuimos al era el lo que es bueno y cuando fuimos al club de leones en ponce y ahí estaba tocando el tío los panchos era lo sabe quién es el tío los panchos y entonces entre esa yo estaba con yo estaba con mi novia y la hermana de mi novia con su novio y yo hablé con el hombre y le dije vamos a llevar una serenata a la señora con esta gente y le hablamos y ellos dijeron que si mire cuando esta gente rompieron a tocar la guitarra y ellos a cantar tú eres más linda de adriana y mucho y mucho más linda que eso mire mi hermano todas mire socio donde estoy mintiendo todas las luces de la calle empezaron a aprender si la gente sale por fuera y gente cantando ahí y la señora bueno ya tú sabes le ganamos el caso de nos vemos después que nos vamos con tu labroso, adiós Wisto adiós Wisto nos vemos después dime, dime, dime que me tiene oye te iba a decir algo yo no sé que yo no sé mucha gente no le ha tirado a esto pero para mí la Ana Carolina está tirando un montón de cosas buenas para el novio de ella, ay que si tus ojos, ay que si tu boca, ay que si un chute de calle, mira no es mentira ay que si uy tío como era que decía Ana Carolina como era que ella Ana Carolina te partiste Lui te partiste piensa piensa lo que tu quieras mira hermano esa mujer habló tantas cosas del nuevo novio que la gente dijeron wow pero este ese tipo es increíble pero de buena información dijeron dijeron que ese tipo nunca tendrá lo que el musicólogo tiene que al lado de él al lado de lo que el musicólogo tiene con el que él tiene que pero por otro lado y por otro lado que el musicólogo vive lejos es rendido como decimos un buen dominicano el hermano supuestamente supuestamente ese hombre está bien supuestamente ese hombre está super dotado al lado del tipo este pero porque pero que fueron y por otro lado a mí me molesta el hecho de que cuando le preguntaron esto el coger y era el coger y era si es verdad si ella lo dice esa mujer nunca miente esta mujer nunca miente mira dios que estamos en la catadora una catadora claro claro el vino y vino era dije que tú eres dije que tú eres medidor de longaniza dice dice esa ya que tú eres medidor de longaniza ahora oye y que hay de cierto de que el musicólogo de que se va a casar con dj mariposa eso es verdad no 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 para mí para mí que esto va eso eso está a la otra bueno es que de verdad de verdad duany la dj mariposa esa yo me de tu imaginarte nada más se te va a la mente se te viene el cerebro al revés imagínate al negro con esa cosa al lado de él sí pero yo no ha salido a hablar y yo no han dicho nada de esa relación luis ellos no han dicho nada yo vi yo yo vi algo pero es verdad estante prego está entre el saco con con el símbolo de preguntas y cuestiones con el cuento más está con el símbolo de preguntas y yo no sé pero cuando el río suena dice que por qué eso es verdad eso dicen eso es un refrán dominicano y como tú te lo sabe no para que a la gente le guste para que la gente le guste y busquen el vídeo mire hay una muchachita que yo creo que no pasa yo creo que yo lo que pasa es que lo vi una sola vez no lo vi un par de veces pero como tenía otra cosa en la mente que tenía que buscar pues no pero mire vi una muchachita que empezaron a preguntarle quiénes eran los procedentes de la patria así de qué color de la bandera el escudo cuáles son los nombres qué pasó en tal fecha esto me compadre esa chamaquita y dije diantra se la paran al lado viste para la fama claro mire le tiene que dar la fama le tiene que dar le tiene que dar este vergüenza mira viste para su mano lo cogieron en la plataforma de inmombrable y le preguntaron mira tú irías a la playa de... yo sé que en ese sitio no hay playa, yo no me acuerdo el nombre, y él dijo que sí, yo dijo que no, y después en otro lado le dijeron, tíate, tú pusiste un montón de huevos ahí, y le dijeron, no, pero es que no sabía, que estaba nervioso, que si esto, que si aquello, y pues, Duany, yo creo que hasta aquí vamos a llegar, porque hoy, te lo juro, que Santo Domingo parece que está apagado, sí, sí, no hay mucho chisme, no hay mucho chisme, verdad, no hay mucho chisme, no, no, no hay muchas cosas, yo he buscado, buscado y no he encontrado, eso sí, Duany, no he encontrado muchas cosas de la farándola y esto, Duany, pero he encontrado muchas barbaridades, Mira, y Paz Boni, háblame de Paz Boni, háblame de Paz Boni, que... ¡Ah! No, 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 espera, esa te la tengo, fue un juego de baloncesto, Sí, pero... ¿De dónde fue eso? Es un juego de baloncesto, este, de los Lakers y los Griffiths de Memphis, yo creo que él estaba, él estaba sentado en la cancha, hermano, y tenía, y tenía como, tú sabes, como si tú tuvieras una piel de oso, por decirlo, Sí, y aparte, y aparte, es un tababocas, lo que se te ven son los ojos, pero tú sabes cómo son los camarógrafos y los buscabios, Yo decía, yo decía, Luis, que eso no es vida, que eso no es vida, sí, sí, eso es la fama, que tú no puedas disfrutar un partido de baloncesto, porque tiene que encapucharte, o sea, es horrible, no sé cómo lo conocieron, de verdad, yo no sé cómo lo conocieron. Que tú no puedas pararte así y decirle al tipo de cerveza, ¡hey! ¡Ve acá! Y que el hombre venga y le traiga una cerveza, es verdad, como tú dices, eso no es vida, hermano, no, eso no es vida, eso no es vida, eso es, excelente, Luis. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez, ¿y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.